... Representando al barrio en la XXIII Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, nos va a contar su nombre, su número de aspirantes también, y bueno, cómo está viviendo estos momentos previos a lo que va a ser la fiesta. Bienvenida y buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Celeste Gisondi, y bueno, voy a estar representando a la fiesta en la fiesta del carnaval. Bueno, soy la aspirante número tres. Bueno, Celeste, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos? Sé que estuvieron presentándose en la conferencia de prensa que dio la fiesta. Queda muy poquito, me imagino que una mezcla de sentimientos, ¿no? Nervios, ansiedad, y viviendo una experiencia nueva para vos. Sí, de todo un poco, estuvimos desfilando, también el otro día hablamos en la conferencia, y bueno, espero representar a mi barrio de la mejor manera. Contanos quién te convocó para poder representar al barrio. Yo fui a ver a Walter porque mi papá siempre quiso que yo me presentara. Bueno, le damos un fuerte aplauso, claro, son los nervios previos, ¿no? Van a estar el miércoles cuando sea el lanzamiento de la fiesta, ahí van a estar presentándose todas las aspirantes, y allí va a estar Celeste. Bueno, mirá si llegara el domingo y tuvieras esa suerte de poder ser la nueva reina, o por qué no la primera o segunda princesa. ¿Cómo representarías a la fiesta más importante que tenemos en nuestro pueblo? Y bueno, trataría de vender la fiesta de la mejor manera, y también representando a mi barrio de la mejor manera. Bueno, Celeste, te deseamos muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Celeste. Entonces, este es el aplauso de tu barrio, de tu familia, de tus amigos y de todos tus vecinos que te van a estar acompañando entonces en la vigésima tercera fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Así la vamos a poder ver a Celeste y a todas las aspirantes que van a estar el miércoles en el lanzamiento. Y bueno, cuando sea... Siempre se pisa abajo y esa fuerza de trabajo que se encuentra en la salida. A veces se va la vida solamente por porfiarle, por temor de cabrestearle uno se encuentra mañado y por andar apurado a veces se llega tarde. Por eso, no más sereno, voy de entrando con lo mío. Y a veces le desconfío cuando me dicen, ¡Qué bueno! Mi canto no tiene freno porque nació de bocao. Y si punta me le han dado, le cuesta salir primero. Prefiere vivir surero sencillo como un recao. Gracias, amable. Estoy un poco desacostumbrado a las luces y al escenario. Pero vamos a hacer lo que se puede. Pa' que vayan conociendo este mi canto surero, les voy a aclarar primero lo que con cantar pretendo. Soy del sur. Yo lo defiendo sin buscar ningún halago. Y lo poquitito que hago se lo regalo a mi gente pa' que me tengan presente como yo tengo a mi pago. En la sencillez del canto están las cosas más lindas. Y este decir se las brinda como si fuera por tanto. No me amadrino al encanto de las modas extranjeras. Sigo fiel a mi bandera ya que pa' temprar mis tientos me alcanza con lo de adentro. No preciso de ir pa' afuera. El que vive protestando contra el rico o el patrón piensa que defiende al peón y al final lo va enterrando. Yo he visto andar pregonando para igualar los conceptos. Conozco temas completos a favor de la pobreza y el autor va a la cabeza con el tirador repleto. Sostengo por maravilla esta tierra y este cielo para levantar el vuelo sin la deanda carretilla. Tengo campo, sol, gramilla, amigo, patria, estrella, mate amargo, una botella. Tengo tanto y le prevengo que pa' todos los que tengo me queda chica la huella. Solo le vivo pidiendo a mi Dios por bueno y criollo que no me niegue su apoyo por poder seguir viviendo. Quiero cantar conociendo este mi canto surero recorriendo los senderos montados en un redomón que mi tumba sea un mojón en el fondo de un potrero. Muchas gracias. Muy amable. Mulato, pelo, mocho, ñato y lampillo tenía un coche de plaza con gran cariño. Hasta después si tu eras va se acarreaban los cantores, musiqueros de la noche, regulares tomadores. De gorra y alpargatas sobre el pescado, silbando como un bollero, igual que sombra pasaba por las calles de mi pueblo, perfumadita de alada. Pucha, que te habrás hecho viejo cochero. Paseabas en las noches enamorada, paseabas en las noches enamorada, por el alto y el bajo y la ranchada, haciendo vivir el juego con tu puchito bizarro. Mirando con disimulo, con cara de viejo diablo, entendías todito sin comentarios. Fueron tantas, tantas cosas que en tu tumbaño te has llevado, secretos del niño bien que en tu coche se han vaciado. Pucha, que te habrás hecho viejo cochero. Muchas gracias. Gracias, Aldo. ¿Le vamos a pedir una más? Puede ser, Aldo, porque lo vamos a ver. Gracias, público. Como decíamos, recién. Y ahora le voy a cantar una que se llama El Redomón Pateador. Y esta no se la dedico a nadie, me la dedico a mí solo. Esto es mucho. Esto es mucho. Después de una fría helada, que el sol comienza a entibiar, dispuesto a desencillar un postro que yo amanzaba. Y aunque bien lo trabajaba, tratándolo con rigor, era loco el calciador. Por más que lo acariciaba, la cosquilla le sacaba, pero salió pateador. En el cerco de la casa, lo dejé a Tau ese día. Ya la patrona tenía la paga puesta en la frasa. Una lechuza, ¿qué pasa? Pega un chistido volando. Y mientras que se va alejando, pega otro chistido fuerte. Como un presagio de muerte, una desgracia anunciando. Estaba sacando unos tientos para arreglar una encimera, una tarea escampera para ir matando el tiempo. Llegué del campo contento después de redomonear y ya dispuesto a matear. Supe que algo me faltaba, era viejo que no estaba, no lo había visto en llegar. Le pregunté a la patrona, ¿qué andaba haciendo el gurí? Porque dentro mío sentí una duda que me encona. Me contestó la Ramona, que afuera andaba jugando. Que había pasado un galopeando y a caballo en un palito. Salía vos, nuestro chiquito, dos anillos, andaba domando. Y parada en el umbral, la cara pálida hilada. Para afuera su mirada, supe que algo andaba mal. Aprendí fuerte el puñal, me cansé la alpargata. Y así no pude ver a gata, que la cola había agarrado. El redomone sentado estaba atrás de las patas. Sentí un nudo en la garganta, que me paraba al respiro. Calculándole que al tiro, en el aire lo levantaba. Con el codo hice palanca, pa' sujetar mi mujer. Desesperada en vivir, en la angustia del momento. Ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer. Sentí un dolor en el pecho, y más conociendo el sotreta. Que con la pata y la jeta, estaba como al acecho. No me castigué desecho, que esos chingos que te di. Fue porque loco te vi, y si en cualquier terreno, fueses un pingazo bueno, y hoy me está doliendo a mí. Mira al chico, a su mamá, que está en la puerta llorando. Y el potro lo está observando, de orejas gachas pa' atrás. Se para y muestra y no más, en el palo que tenía. Que inocente picardía, se aleja en su pingo al paso. Ramón Aluanz en su brazo, con un llanto de alegría. Con la mano en la tetera, le dije gracias hermano. Su suflete soberano que no va a montar cualquiera. No conocerás sotera, y si te ato en el palenque. Será porque estoy en clenque, y si de arriba está en filo. Bien poder estar tranquilo, que pa' vos lo habrá reventer. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En nombre de Mateo, que para mí es un honor de poderlo, de ver, es un fotito de guitarra, pero para él y para mí es una enorme satisfacción. Y muchísimas gracias por haberlos invitado en el barrio. Gracias, gracias. Gracias, don Ángel. Gracias, Mateo. Este es el aplauso para ustedes dos. Que no te llegue triste mi cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra, para llenar de vida y de color, la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida a la mitad, y sin embargo alumbra igual. Yo no tengo el gusto de cantar, así deje perder mi cantar a mi bandero. Dueño de mi tiempo y capitán, me encarame al palo mayor de tantos sueños, vine a caminarte con mi copra y continuar, que largo mi camino y va. Puedo llorar y sonreír, mi corazón se queda aquí. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Así como se quiera a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, mar del plata, desde la playa que baño mis tardes, hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y el misterio de ese vino, así le hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera, pero al que siempre encuentro y le diré. Me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra, el cojo como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. La colombia y la broncina me llevó para meterme el corazón. El tema de tu alma, aquella que la muerte enalteció, todo el amor con que da nombre a mi guitarra, crece en el recuerdo y no lo puedo remediar, un tiempo en que me hará volver. Puedo llorar y sonreír, mi corazón se queda aquí. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir.